En el anterior vídeo Andréita literalmente me dijo que ya no me quería más Pero la cosa es que no lo hemos dejado ¿Lo dejaremos hoy? Eso es lo que vamos a descubrir Andrea va, anímate conmigo, va ¿Qué pasa? Anímate conmigo, porfa Pero no, no estoy animada No me puedo animar tan rápido Literalmente ayer me dijiste que ya no me querías más Ya, ya lo sé Pero entonces, ¿estamos bien tú y yo o estamos mal? Estamos mal Pero ¿siguimos estando juntos? Ya, pero estamos mal igualmente, no estamos bien Vale, perfecto, yo lo entiendo todo Ya está Ya está No, no, ¿cómo no me van a picar? Ya está Ya está, ya está, Andrea Ya está, Andrea No quiero decirte nada No, yo tampoco quiero que estemos mal Pero es que, no sé, el mal rollo lo generas tú entre nosotros Ya, pero todo hace falta que... Pues ya está, Andrea, ya está Ya está, pero no quiero hablar contigo Ya está, tú quédate ahí como estabas, ignorándome, acción y todo Pero tú quédate ahí Empecemos con mi plan Franela es nuestro salvador Pero antes de todo, Mafia Rusa, quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba para superar a Fortnite Ya que si en este vídeo perdemos a Andréita, al menos vosotros La Mafia Rusa estaréis apoyándonos Ayer se escribieron más de 12.000 personas Casi llegamos a las 15.000 que intentamos llegar Porque esto es un reto colectivo, lo de superar a Fortnite Me pinta que Andrea y yo hoy lo vamos a dejar Por lo cual, si me quedo sin Andrea, al menos me quedo con la Mafia Rusa Tienes que ir con Andrea y que todo vuelva a la normalidad, ¿vale? Por favor, Franela Vale, va, te hago el favor No quiero dejarlo con Andrea, si os soy sincero, la verdad es que me gusta bastante Vale, ahí va Silencio, silencio ¿Qué pasa con Arta? Como que están tumbados muy juntos, ¿no? Están tumbados muy juntos A ver, Arta es buen chaval A ver, yo me doy miedo, ahora tengo un buen chaval A ver, necesito cambiar de posición No sé, no sé qué me pasa ¿Cómo que no sabes lo que le pasa, tío? Es que no lo entiendo, tío Estoy que no estoy, la verdad Mira, pero si Arta está haciendo, no Claro, es que estoy haciendo de todo, tío, de todo No, 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 tampoco Sí que está cargando esto, creo que sí que necesita más, no sé ¿Qué necesita más? No entiendo nada, tío ¿Qué necesitas más? ¿En qué sentido? Yo qué sé, no sé Falta algo entre nosotros, hay algo que falla y por eso está gustando ¿Hay algo que falla? ¿Que esto es un juego o qué? Sí, mira, yo te diría que... Ya qué sé, yo te recomiendo que te vayas a poner Bien, bien, bien Es guapo Bueno, más o menos Es que está buenísimo para ti Bueno, más o menos Tiene dinero, tiene fama No, no, el dinero y la fama me la suda, tío Eso es lo de menos Bueno, eso me gusta, eso me gusta Falla algo, falla algo, ya está ¿Te falla algo? O sea, pero no entiendo el que... ¿Qué falla? ¿Qué falla? No sé si es algo de mí, yo qué sé No sé Pero siento que cada vez... ¿Vas para abajo? Sí En plan yo, en plan mis sentimientos por él ¿Cómo que vas para abajo? ¿Cómo que vas para abajo, joder? ¿Qué hago? No he jugado a ti nada más Bueno, no, sandritas, qué harta Vale, perfecto No vas a encontrar a nadie como él Ven, ven, ven Ven, a dar una abraza que te veo guardada Uy, Dios ¿Eso es un abrazo? ¿O es literalmente? Pero, 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 pero no entiendo nada O sea, tres, cuatro segundos abrazándose No, no sé, no sé por estar aquí y animarme un poco No, de nada, pero jejo Me sale mal el taxi Ya Pues yo no sé qué debo hacer Bueno, no sé Tú, haz lo que tú veas Vale Bien, bien, bien Tranera 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 Ven Aquí, la ventana ¿Qué? Vale Vale, literalmente, ¿qué cojones está dicho? Bro, que te quiere dejar Vale, eso sí que lo he escuchado Pero me ha dicho algo de tiempo, ¿no? Sí, que te quería dar un tiempo Pero yo le he dicho que tú no le vas a dar ningún tiempo Sí, 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 sí Pero obviamente no le voy a dar ningún tiempo Tú me conoces y sabes que yo no voy a hacer eso Vamos, en ningún asiento de zapia Tienes que hablar con ella urgentemente Si no, es que la pierde, bro Pero si ahora mismo hablo con ella Estás cabreadísima ¿No me va a dejar ahora mismo? No ¿Estás seguro de eso? Sí Déseme mucha suerte, pana Muchas gracias por la ayuda No te vayas muy lejos Porque ahora mismo vamos a hacer lo siguiente Mafia rusa va a ser la conversación más importante que voy a tener con esta niña desde hace dos meses Así que Vamos a superar la forma Y vamos a llegar a los 15.000 suscriptores hoy, Mafia rusa Anderita, sé que es raro que yo salga de aquí Pero yo me he quedado por la ventana ahora porque pasando por aquí al lado he escuchado vuestra conversación Y la verdad es que necesito hablar contigo, ¿vale? Porque yo creo que has dicho cosas que son muy raras ¿Pero por qué siempre estás cotillando? No estoy cotillando, es que tú no me quieres decir las cosas a la cara Pues yo me tendré que enterar por otros medios Vale, Andrea, ¿qué es lo que le has dicho a Franela? Yo quiero que me lo digas a mí a la cara personalmente ¿Se lo has escuchado todo que me has dado? No, no he escuchado todo Quiero que me lo digas a la cara personalmente Estaba pensando en si dejarte o no Y bueno, lo único que he escuchado es dar como un tiempo y volver No sé, sí, también, es otra opción Andrea, yo no voy a hacer eso No sé, es que me siento muy... Pero es que yo quiero estar bien, ¿sabes? No sé cómo explicarlo Sí, hombre, ya lo entiendo Pero yo digo que yo quiero estar bien, ¿sabes? Yo no he hecho nada, tú tampoco has hecho nada Ha venido todo como de repente de un día para otro Es como raro, ¿no? Lo que está pasando ¿Estás segura que esto no es una broma de esas? No ¿Seguro que es una broma que me estáis gastando entre todos? No, no es ninguna broma Vale, o sea que va en serio, ¿no? Sí Ojalá fuese una broma, pero no me siento así Es que has vuelto de Sevilla desde esta vez de vacaciones Por eso no estabas aquí grabando con nosotros Pero es que ha venido súper rara, Andrea Súper rara y que ha pasado en Sevilla No sé que nada ¿Cómo que nada? No ha pasado nada Simplemente, yo que sé Cuando volví, noté que faltaba algo, no sé Que ya no era la memoria Vale, pero, vale, vale Mira, yo tengo dos cosas que decirte Yo por WhatsApp, a mí no me gusta hablar por WhatsApp Porque yo obviamente prefiero estar en persona No me gusta estar chateando letra por letra Estar así en la cama a las 6 de la mañana Siempre Siempre me hablabas 24-7 WhatsApp es una cosa diferente a persona A lo mejor te has pensado de que yo he cambiado De ser en persona a como ser WhatsApp A ser en persona, ¿sabes? Y no es así A mí no me gusta hablar por WhatsApp Yo te voy a decir la respuesta No sé, me lo voy a pensar a media horita o lo que sea O sea que a media hora me dices si me vas a dejar o no Sí, no voy a pensarlo bien Es que me siento muy mal, tío No sé Vale Yo creo que esto es una bastante mala señal Y creo que hoy Mi relación yo creo que se va a ir un poquito al traste Porque fijaros en esta maldita locura Yo estoy aquí ahora mismo Andrea, estos son nuestros sentimientos Estos son De repente, por la cara, empieza a llover Y ya, no estamos nada igual, Andrea No, tonterías no Tonterías no La naturaleza lo dice No lo digo yo, lo dice la naturaleza ¿Sabes? Entonces no sé si tú quieres Estar media hora pensándote si dejarme o no Perfecto Tú estate media hora Vete a pensártelo Mafia rusa sinceramente Dios mismamente ha dicho Que esto es raro Porque fijaros como se ha puesto de llover de la nada Vamos a estar aquí lloviendo Como si no hubiera un mañana Y la verdad es que esto se está poniendo bastante, bastante gris La piscina está azul El cielo está gris Y mi relación está creo que más negra que... Yo tengo media hora para salvar mi relación Y yo creo que vosotros La mafia rusa me estáis apoyando todos Así que... Por favor, no me dejéis solos Suscribiros al canal Me estoy grabando, bro Literalmente... Agrián No, bro No me voy a meter para adentro Porque tengo media hora Para que Andreita me diga Si me deja o no me deja Y tú sabes que la naturaleza nunca miente Y se ha puesto a llover justo cuando ha dicho eso ¿Sí? Sí, bro Te lo juro, bro Pues eso es que te va a dejar, eh Yo no te digo nada Simplemente espero que todo esté bien Y yo tengo media hora para recuperar mi relación Vale, como Andreita no quiere hablar conmigo en persona Y está siempre súper borde Vamos a intentar convencerla por Whatsapp Nos queda literalmente 25 minutos Para intentar salvar nuestra relación Mafia rusa Parece que haya salido de la ducha Y que parezca literalmente ahora mismo Cristiano Ronaldo Pero es lo que hay Vamos a escribirle Hola, Andrea Tres puntos Me manda un mensaje Hola, Andrea Tres puntos suspensivos ¿Qué pasa? Eh, tú sabes Tú sabes Vamos a dejarlo un poco con la intriga Que eso a las chicas le gusta bastante, eh Ahora escribiendo ¿Por qué me has abierto tres puntos? ¿Y qué pasa? ¿No puede? He dicho si puedes ¿Por qué me quieres decir? Yo creo que... Tendrías que arreglarlo o algo Es que no sé La cosa está muy complicada La cosa es que no sé dónde está No está ni en el sofá No está afuera porque está lloviendo No sé dónde está Sí puedes Entonces... ¿Pero qué me quieres decir? Empezamos un poco borde ya, Andrea Eh... No seas... No seas así de borde conmigo Le voy a poner Tres puntos Y vamos a ya meterle Tipo... Como un corazoncín Un corazón rojo Que siempre me... Le encantan los corazones ¿Cómo quieres que esté? Tres puntos Pues quiero... Que estés bien Sobre todo conmigo Quiero que estés bien Sobre todo conmigo Me he dicho de verdad Ojalá Pero no me sale estar bien Ojalá De verdad Ojalá Pero no me sale estar bien Tienes... Exactamente 22 minutos para decidirte Tienes exactamente 22 minutos para decir Que rayada, tío ¿Qué hago? ¿Lo dejo? ¿No lo dejo? Que me estoy rayando A ver, ¿tú qué quieres hacer? ¿Se ve sincero? No sé Pero para estar así Pero a ti te raya Dejarlo Sí Porque yo que sé Si yo puedo arrepentir O algo Vale Aquí hay que empezar A meter traya Hay que empezar A descubrir cosas Seguro que estás... Voy a ponerle Que seguro Que está mal conmigo Por Franela A ver cómo reacciona Básicamente Si reacciona bien Es que hoy no está con él O no ha pasado nada con él Pero si reacciona mal Seguro que ha pasado algo Es que yo me conozco Yo la conozco mucho ¿Seguro que estás mal conmigo Por Franela? ¿Qué dices? He dicho Franela Nada que ver ¿Qué dices? Para nada que ver ¿Seguro? Obviamente Vale Me huele un poco raro esto, eh Mmm... Tres puntos Está reaccionando De una forma muy rara Porque siempre reacciona De forma diferente ¿Qué vas a hacer Si me dejas? Tres puntos Interrogación Nada ¿Qué voy a hacer? Estar en mi casa Pero tú Aún Tres puntos Perdón Yo creo que No entiendo Sobre que se referirá A si sigues sintiendo algo por él Obviamente sigo sintiendo cosas Por ti Pero no como antes Antes era todo más bonito ¿Cómo? ¿Qué más bonito? Vale, vamos a jugar A lo contrario O sea, si ella me dice Que las cosas antes eran más bonitas Les vamos a preguntar ¿Qué es lo que era bonito de antes? Para intentar ahora mismo Cogerlo y hacerlo Me he hecho esto Porque para la cita Me ibas a conocer a tus padres Están más tiempo contigo No lo sé Ahora estas cosas no pasan Piénsalo No lo sé Ahora estas cosas no pasan Piénsalo No es lo mismo Y no solo eso Es que también es por mí Es que no puedo ahora mismo Llevarte a conocer a mis padres Porque ya los conoces Ya Pero Yo me fui a Rusia Y es normal Ya lo sé Vale, perfecto Eso lo entiende Pero no sé Voy a ponerle Pero sigue sintiendo Andrea Andrea literalmente Me está dejando ¿Se ha ido o no se ha ido? ¿Te está dejando por WhatsApp? No Bueno, estamos hablando Dice Pero a ver Otro mejor que tú no va a ver Pero entiende que ya es distinto Ya no siento el mismo interés Y me sabe mal por ti Porque lo estás pasando fatal Te he rayado ahora No sé Deja de sentirme de un día para otro Te he rayado ahora Vale ¿Y qué podría hacer yo Para arreglarlo? En plan Simplemente En plan No voy a ir a por ella ¿Sabes? No voy a ser un pesado No puedes hacer nada Pero obviamente no quiero dejarlo Entonces Son mis sentimientos Eso no se arregla Estás súper emotiva, tío A lo mejor con el tiempo Entonces No sé Es que no para de escribir, tío De verdad Esto me está pintando muy raro, tío Estoy hecha un lío Vale, entonces ¿Qué hacemos? Tenemos que hablar Cuando toque Queda poco Ya me queda poco Para decirse No, tío Pues vamos a decir Cien, por cien Te has Piénsalo Muy bien Tres puntos Y vamos a enviar Voy a dejar Que pienses Y después Vengas A decírmelo Lo dejo No lo dejo Lo dejo, no lo dejo Es que no me puedo arrepentir Tengo que saber Qué decirle Y es que No puedo decir algo Por decirlo Para que esté bien Es que no puedo Bueno, tú no te preocupes Vale Me dice Y para lo que sea No quiero Mafia rusa Andrea se acaba de desconectar No me está leyendo los mensajes Así que Yo Tengo que esperar Diez minutos Y ella vendrá A decírmelo Ya Ya sabéis Muchas gracias a todo el mundo Que apoya Tengo que esperar Está viniendo Está viniendo Está viniendo Está viniendo La habitación de Franera Arta He decidido sin dejarte No y mi respuesta es Es ¿Cuál es tu respuesta? Espérate que cierre esto Porque esto es una locura A ver Andrea ¿Qué te pasa? No, Arta Ya no ¿Qué es lo que no? Nosotros Nosotros ya ¿Qué? ¿Hemos dejado de ser Lo que éramos antes o qué? Sí Que ya no, Arta Ya no Vale O sea Tú has decidido Cortar conmigo, ¿cierto? Sí Vale Pues yo obviamente Pues tampoco me voy a picar Porque Yo lo entiendo todo Yo no soy un chaval Ceroso Pero bueno Andrea Lo siento mucho No, no, hombre No, tienes que sentir Yo pues hemos hecho buenas cosas La mafia rosa Yo creo que lo va a entender Y nada Quedamos como amigos Grabamos nuestras cosas Y yo creo que Sin problemas, ¿no? Sin problemas Obviamente Y se fue que yo Lo que estaba muy bien contigo Pero Las cosas acaban Claro Cuando algo no funciona Se acaban Muchas gracias Por estar aquí un mes Y todo Así que Nos veremos Muy, muy, muy Pero Y mafia rosa Si queréis saber En la descripción de André Y os lo dejo En la primera línea De la descripción Justamente de mi Instagram Es una decisión Muy importante Para el canal Y Y